Se realizó la jornada de testimonios de sostenibilidad en la Cámara de Representantes de Misiones, donde se puso especial foco en la yerba mate. Así que quedate y conoce cómo es la producción orgánica en Misiones. Tiene producción de yerba mate certificada orgánica y toda la chacra en su totalidad tiene certificación agroecológica. Lo que nos permitió dar este paso a vender la hoja verde a un precio diferenciado, justamente porque inicialmente trabajábamos de forma agroecológica la chacra. Todo este trabajo que conlleva cuidar el suelo, respetar la naturaleza, trabajarlo de forma sana, en equilibrio con el medio ambiente. Sería libre de pesticidas. Nosotros hace unos cuantos años que venimos trabajando en la no colocación de ningún tipo de sintéticos, sean fungicidas, insecticidas, herbicidas. Y bueno, estamos generando de esta manera una yerba distinta. Somos un grupo de pequeños productores que desde los comienzos apuntamos a sacar un producto diferenciado, libre de productos químicos. Siempre fue nuestro objetivo sacar un producto saludable, sano. Entonces, estamos muy agradecidos a la gente del Ministerio, Martita Ferreira y su grupo de trabajo que nos fueron a visitar y estamos en un sistema de, se llama sistema de certificación participativa.